¡Bienvenido al nuevo evento! Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el día de hoy vamos a reaccionar a los momentos más divertidos de la escena profesional de CSGO. Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo y vamos a reírnos un rato. ¡Let's go! Y vamos allá con el vídeo, chicos y chicas. Vamos a ver la que han liado últimamente los profesionales de PR estancado, atrapado en esa puerta. Muchísimo cuidado, se va a suicidar. No sé lo que va a pasar, pero se va a suicidar, efectivamente. Ha calculado mal el daño de caída. Bueno, tenemos aquí a Letang, que ahora ya no está en Vitality, es ex Vitality. Y no le dejan entrar al side. Brolan troleando al jugador. Bueno, es jugador de Vitality, como he dicho al francés. Vale. Aquí no podemos echar la culpa a los cuatro tercios, ¿no? O sea, en la cámara... Encima no tenía balas, no te creo. Ahí tira la flash. Creo que dos granadas han caído mal, ¿eh? ¡Uy, Kenny! ¡Kenny! Esa no era la cabeza que tenías que dar. Encima a él le han dado un headshot, que es lo gracioso. ¡Pero Kenny, por favor! O sea, ¿con quién vas? Vamos a ver. El Magic Sticks se la está metiendo a los jugadores equivocados. Aquí tenemos a Config. Hostia, que rápido, ¿no? Flipas, ¿eh? Ha ido rápido de cojones, ¿eh? ¡Guau! DPR de nuevo. Otra vez con la puerta. Otra vez con la puerta, compañero. Pero vamos a ver qué le pasa a este hombre con la puerta. Lo gracioso es que se hace a uno. Pone el graffiti, claro. Aquí tenemos a Noc. ¡Ah! Ese clip de acuerdo. Vais a flipar. Como veis, se carga a todo el equipo. Supongo que dignitas por los nombres. Y él, como veis, va matando, va matando. Y dice, bueno, tú. Tú también, Res. Es como, ¿pero por qué? ¡Qué necesidad! Creo que es el primer ace de seis cabezas que ha existido en la historia. ¿Qué intentaba Friber? O sea, supongo que intentaba meter una flash y luego salir por la ventana, pero un poco, bastante rara, ¿no? Heini, compañero. El PT diciendo dónde está, ¿sabes? Vale. Dos en la zona de apartamentos y JW aquí esperando tranquilamente. Ya están escoteados. Amanek, ¿dónde te sentaste? Vale. Vale. La del pillo. Este de dignitas. Ahora solo streamea. Pues, Rich, lo siento muchísimo por ti. Pero es que encima te vas acuchillado. Vamos a ver, ¿a pasa? Ay, no me jodas. Encima ha desaparecido el mago. Ay, por favor. Bueno. Hobbit ha tenido suerte en durar tanto. Kenny es. Oye, que sea protagonista de los momentos más graciosos. Ay, don Kenny. Pero, por favor. Kenny. Kenny. Me parece que lo mata con fama, creo recordar. Pero, Kenny, 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 Kenny. A ver, vamos a ver. O sea, Jack has hecho el ridículo porque ya sabes que le has cagado durante mucho tiempo y que te van a estar mirando. Acuchillarle, Kenny, por favor. Bueno, aquí tenemos a Tarik. Que como sabéis, de momento no tiene equipo. Ahora mismo es X y Vilgenius. Quiere... Ha vuelto por el AWP. ¿Qué hace? O sea, aquí... A ver... O sea, que encima logra el plante. Aquí yo creo que le gustaría tener el AWP. No hay más, ¿no? No hay más, ¿no? Ha dicho, se ha hecho suficiente tirado en la AWP. Aquí tenemos Scream. Que le está diciendo, por favor, no me mates. ¿Os imagináis que se lo hace? Hubiera sido bueno, ¿eh? El Scream, qué hijo de puta. Le deja con vida y ha ido a intentar matarle luego. Chavales, cuando os pase eso, nunca creáis al enemigo. Manez, compañero. Se creía que estaba jugando al Mario Bros. Vale, Flusa. Ay, Flusa, qué hijo de puta. Lo que le ha faltado es poner el graffiti. Hubiera puesto el graffiti, sería la mayor humillación de la historia. Me gustaría un... Pero, ¿por qué? Pero, por favor. Me has asustado. Lo que me gustaría ver, y a lo mejor algún vídeo, es las mayores humillaciones de la historia de Counter Strike. Decidme en los comentarios... Bueno, estamos viendo que hay mucha gente que se suicida. Si os gustaría ese vídeo en el canal. Pues este, la verdad, que se me ha quedado un poquito corto. Vamos a ver otro vídeo. De los mejores flixots. De los últimos tiempos. Vamos a verlo. Bueno, de los últimos meses mejor. Ese flixot ha sido tan heavy que ni lo he visto. Vale, ese tampoco ha estado nada mal, la verdad. Vale. Se lleva la doble. Esta jugada, me acuerdo, que creo que se utiliza. Eso es brutal. O sea, ni estaba apuntando ahí. Eso es brutal. Vamos a ver ahora a Kadian. Menuda asentada. Broky. No les veo. No les veo. No les veo. O sea, ya no sé si me estoy haciendo mayor porque ni le he visto. Ese también ha estado buen ardo, la verdad. Don simple. Vale. Baja normalita. Vale. Al de iniesta. Al de corta. Vamos a ir. Vamos a ir. Y a Flemish. Esto es en FPL por los jugadores que había. Bueno, y esto es una monstruosidad de simple. Esto es una puta locura. Toma. Esto sí que me acuerdo. Esto sí que me acuerdo. O sea, que van a poner como un huevo de flixot de cada jugador. Y el de simple va a ser en el que va a intentar ir a secret y va a decir, venga, toma tonto. Esto yo pienso que es el mayor flixot del momento de 2021 con total diferencia. Fallen. Muy bonito. Muy bonito y sobre todo porque Fallen creo que ha recordado que tiene una sensibilidad de abuelo. O sea, muy, muy poca. Y bueno, Kenny, evidentemente, si hablamos de flixots es el puto rey. Y se hace el último con un Tech9ne. Está disfrutando Mantu. Contra OG, si no me equivoco, era ese partido. Vale, bien. Ese es lo que hago. En flixot para mí es el mejor OVP que ha habido. Es que es monstruoso. O sea, cuando está un fire, cuando está un pole, que por cierto, si no me equivoco, ayer fue su cumpleaños. Por si no lo sabíais y la felicidad. Saltito. Magic Stick. Ahí lo tenemos. Muy buen tiro. Sigamos viendo. Joder, estos videos están tan bien editados que se hacen muy breves, ¿no? El Stannis Loth diciendo, no te ves sentado, tío. Hansard. Este juego lo he visto bastante poco, la verdad. ¿A quién? Ah, vale. Yo estaba flipando y diciendo al de arriba, es imposible. Un Hampus aquí haciéndose el transfer. La que ha bonito. ¡Jumpy! Como sabéis, ahora está en Valorant. ¡Jumpy! Que de jugadores de Counter Strike es como el que más le está costando hacer la transición. Está siendo algo criticado, la verdad. Pero ha dicho que CSGO no vuelve. A pesar de que ya puede volver porque, no sé si lo sabéis, fue baneado. Porque él tenía dos cuentas, ¿vale? Y una cuenta se la dejó un colega. Usó hacks, el colega. Y como estaba conectada con su cuenta principal, pues a tomar por culo. O sea, imaginaros, chavales, que el CSGO es vuestro trabajo. Llega vuestro amigo y dice, no, voy a utilizar hacks. Tremendo hijo de puta, eh. O sea, es que no tiene otro nombre. Es decir, pero vamos a ver, tío. O sea, que me acabas de joder la vida. Porque claro, imaginaros. Un jugador de su calibre. Bueno, aquí Santares haciendo de las suyas. Un jugador de su calibre, tío. Es como... Seguramente no tenga otra alternativa, ¿no? Que toda su vida le ha dedicado al CSGO y es lo que quiero hacer. Me ha tenido la suerte que ahora ha salido Valorant. Pero si no, yo soy Jumpy. Y me cuelgo, vamos. Porque si dices, otros jugadores, ¿no? Que han sido baneados. Pero han sido, pues por ejemplo, pues por hacerlo de dejarse... Perder y esas movidas. El jugador del Willpower, si no me equivoco. Pero Jumpy, pobrecito. En fin, chicos y chicas. Con esto acabamos el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Y os ha disfrutado tanto como yo. Si ha sido así, reventad el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y mañana nos vemos con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.